Bueno, usted lo puede ver, ya regresó de sus vacaciones, está preparado ya para en cualquier momento brindarnos toda la información deportiva, pero antes otra información, si lo decíamos en los títulos, tuvo que ver con un rescate histórico en la base Orcadas del continente blanco, allí un suboficial de la Armada sufrió una importante lesión en sus dos piernas, una de ellas fue una quebradura expuesta en el fémur y debió ser trasladado de urgencia hasta nuestra ciudad. A cargo del operativo de rescate estuvo el doctor Eduardo Serra de nuestro hospital con quien tuvimos la oportunidad de charlar en horas de este mediodía en la primera edición de TVP Noticias. Charlo con nuestra compañera Alejandra Saldive y vamos a compartir ese momento, lo que nos decía el doctor. Se ha organizado este operativo dependiente del Hospital Regional Ushuaia, el doctor Eduardo Serra, bienvenido, muchas gracias nuevamente. Bueno, ¿cómo se logra este histórico rescate en la Antártida? Bueno, esto fue una maniobra conjunta con una enorme cantidad de complejidad y de intervinientes, más allá de que la Antártida depende del área naval austral y del comando mayor conjunto, el Departamento de Emergencias de la ciudad tiene injerencia en la misma, dado que el primer sitio de evacuación es Ushuaia y en caso de no poderse evacuar Ushuaia siempre el segundo sitio es Gallegos. A las 24 horas de que esta persona sufre el accidente, se nos notifica a nosotros para comenzar a coordinar todas estas cuestiones. El primer rescate por cuestiones climatológicas, Orcadas no tiene pista, no tiene pista de aterrizaje como Marambio, entonces el Twin Otter lo que hizo fue anivizar en un glaciar, entonces la primera vez que quisieron ir, el glaciar no estaba en condiciones como para que pueda anivizar, se tuvo que posponer el aterrizaje y la maniobra de traslado. Por lo tanto, desde ese momento, de manera conjunta con el Hospital Naval Pedro Mayo, estábamos continuamente en comunicación con el médico de la base para ver en tiempo real cómo era la situación y la evolución del mismo. Y fue un operativo realmente muy exitoso, vale destacar que también ha colaborado el servicio de geografía naval, donde estuvieron detectando en qué lugar del glaciar se podía aterrizar, bueno, esta maniobra de los pilotos también que hay que destacarla, y más allá de eso, bueno, cómo se lleva adelante el operativo. Y además de eso, también se destacó un buque, en el caso de que no se pudiera realizar esta maniobra, se iba a tratar de hacer la evacuación por vía acuática. Exactamente. Bueno, ustedes, ¿cómo llega el paciente? ¿Cómo llega al Hospital Regional Ushuaia? Bueno, nosotros, como estábamos en comunicación con Tiempo Real, sabíamos cuándo el Twin Otter lo retira, cuándo el Twin Otter aterrizó en Marambio y cuándo despega el C-130 de Marambio. Cuando despega el C-130 de Marambio, coordinamos con plan de vuelo cuál era el horario estimativo de llegada, coordinamos con la PCA el acceso a la pista propiamente dicha, fuimos la dotación del hospital con el director del Hospital Naval Ushuaia, y se coordinó con Defensa Civil y con Policía de la Provincia el cordón sanitario para el traslado sin demora hasta el ingreso al hospital. Una vez ingresado al hospital, se hicieron los estudios de control de cualquier paciente traumatizado y una vez que se evaluó por traumatología, con todos los estudios listos, se ingresó a quirófano, se fijaron de manera parcial las fracturas. ¿Dos fracturas expuestas en ambas piernas? No, tenía doble fractura de fémur, la derecha era expuesta. Ah, solo la derecha. Solo la derecha. Se fijaron las fracturas y una vez que se fijaron las fracturas, permaneció el posoperatorio inmediato en terapia intensiva y al día siguiente pasó a sala general. Hoy ya se iniciaron todos los trámites para la concreción de la cirugía definitiva para fijar las fracturas. 51 atletas se representaron a la República Argentina en lo que fue los Juegos Mundiales de Trasplantados. Este juego se disputó en Málaga, España. Estuvimos charlando con el río grandense que representó no solo también a la provincia, sino al país. Muy feliz, muy contento con la delegación argentina y por supuesto que me fue muy bien. Logré oro en un salto en alto, plata con el equipo de volei y plata con la aposta 4 por 50 libres, con el equipo argentino también de natación, más dos cuartos puestos y un quinto puesto en las otras competencias, que es salto en largo, cuarto puesto, 50 libres cuarto puesto y Voltrop que es un lanzamiento quinto. Así que muy feliz. Este es mi tercer mundial, en el 2009 había participado en Australia, después me retiré porque vine a vivir acá a Tierra del Fuego y volví en el 2015 a participar en Mar del Plata y bueno, en esta oportunidad en Málaga en España. Me gustó mucho la organización por parte de la delegación argentina y quiero agradecer el apoyo a la provincia que es una mano muy importante para mí para que los atletas podamos participar, si no se nos hace muy difícil. El doctor Serra es quien tiene a cargo el CUCAY, el CUCAYA con relación a los trasplantes y se mostró muy orgulloso del trabajo realizado por el joven Borla allí en este mundial. Hablando de Manu, que lo vinimos a buscar, él el año pasado pudimos hacer que viaje a los Juegos en Mendoza, tuvo un desempeño excelente, es más, trajo más medallas que esta vez. Gracias a eso pudo calificar y clasificar para los Juegos Internacionales, así que hicimos las gestiones para que pueda viajar y nos pueda sentir orgullosos de la tarea que está realizando. Recuerdo una vez que lo entrevistamos en una radio, él contaba que gracias al trasplante que había recibido, él podía desarrollar toda esta actividad y eso es lo importante, cuando nosotros hablamos y promocionamos el tema de la donación de los órganos, siempre lo que enfatizamos es el tema de la posibilidad de cambiarle la vida y darle una nueva vida al paciente que requiere un trasplante. Como usted pudo ver en la nota, el joven Borla fue recibido en casa de gobierno para justamente darles las felicitaciones por los logros obtenidos, ya que el gobierno de la provincia aportó para que él pudiera viajar. Estuvimos charlando con el vicegobernador del campo. Hoy recibimos a Juan Manuel, que es un deportista que representó a nuestra provincia y a la Argentina en el último mundial de deporte de personas trasplantadas. Vino con dos medallas de oro, una medalla de plata, la verdad que es un orgullo para todos los fueguinos y aparte la historia de vida de Juan Manuel, que realmente cuando uno le escucha, dice, bueno, aquellos que no tenemos, no tenemos estos problemas que ha tenido él, es decir, crear en nosotros una conciencia con respecto al tema. Tierra del Fuego, como lo decía el responsable del programa en la provincia, la provincia que tiene mayor voluntarios donantes del país en promedio. Y vamos a seguir trabajando en esta línea de generando conciencia en la comunidad lo importante que es donar órganos. Por eso en las próximas elecciones va a haber una mesa donde se va a estar recepcionando aquellos voluntarios que se puedan inscribir para ser donantes de órganos, porque un órgano es importante para todos los que lo necesitan. Tenemos una asociación que está trabajando en Tierra del Fuego en ese sentido, nos estamos acompañando, han presentado un proyecto en la legislatura provincial, posiblemente la legislatura lo esté tratando en próximas sesiones. Así que desde la provincia un compromiso muy fuerte de acompañar, no tan solo a Juan Manuel, sino acompañar en el tema de la concientización de este tema. No tiene que ver con una adhesión a la ley nacional, pero a su vez también ponerle la propia impronta de nuestra provincia. Recuerden, como una provincia insular, que está a 3.500 kilómetros de los centros principalmente donde se realizan los trasplantes. O sea que hay cuestiones que debemos contemplar en la misma, así que las comisiones están trabajando en ese sentido. Sobre el apoyo brindado por la Secretaría de Deportes Provincial, estuvimos charlando con el secretario Bravo. Lo importante que hoy vamos a reconocerlo, porque viene de los Juegos Mundiales de trasplantado, y creo que es lindo poder recibirlo, no solo por los logros obtenidos, sino para, es una muestra de vida, ¿no? Porque digo, por ahí con los miedos, o toda la historia que hay, por ahí del tema de los trasplantes, veo poder demostrar que chicos trasplantados pueden sentir una actividad física, y por ahí de alto nivel, en cierta forma, es importante justamente para empezar a cambiar la mentalidad de la sociedad con respecto a estos temas. Así que es muy lindo recibirlo por varias razones, justamente por la premiación y por lo que él puede transmitir a los jóvenes de hoy en día. En años anteriores, o lo que está acostumbrado cuando hablamos de inclusión, es solamente con chicos con discapacidad, o alguna problemática en particular. En este caso, los chicos trasplantados también es parte de inclusión, porque justamente Juan viene de unos Juegos Mundiales, donde se jugó al vole, donde estuvo natación, donde estuvo atletismo también. Digo, es un Mundial más, es un torneo más, y con una vida totalmente normal como cualquier otra persona, y creo que esto es para valorar y resaltar, en función también de los logros obtenidos. Pero bueno, esto es lo importante hoy en día para que nuestros jóvenes aprendan y tengan otra motivación más dentro de nuestra provincia. Juan Manuel Borla es de la ciudad de Río Grande, y se mostró muy contenta la concejal de Río Grande, María Laura Colasso, con el logro obtenido allí en España por el muchacho. Para mí fue un gusto poder estar en este reconocimiento a Juan Manuel, que es un joven riolandense, que es un ejemplo y un orgullo de todos los fueguinos, por su compromiso con la vida, y sobre todo con esta causa tan importante, que a él le tocó vivirla desde lo personal, que es el tema del trasplante de órganos, de poder ayudar a difundirla, que nos parece también muy importante, y también acompañar la postura del gobierno de la provincia para difundirla y acompañarla en todas sus tareas deportivas, que nos ha representado muy bien también en los Juegos Olímpicos. Pudimos conocer su historia, yo la verdad que soy de Río Grande también, pero no lo conocía, tuve el gusto de estar en esta reunión y escucharlo, y escuchar lo que él decía, que su mamá fue quien le donó su órgano, y que le permitió tener una mejor calidad de vida. Qué importante que es difundir la historia de Juan Manuel, no solamente en Río Grande, sino en todo Tierra del Fuego, y también difundir un dato que él también compartió con nosotros, es que los fueguinos son los, digamos a nivel nacional, el promedio de personas que aceptó donar órganos es el mayor en toda Argentina, así que eso también habla de la solidaridad de los fueguinos, y bueno, hay que seguir difundiendo su causa para que toda Argentina se distinga por eso. Momento de realizar una nueva pausa en TVP Noticias, 3 grados, 4 décimas a esta hora de la tarde en nuestra ciudad, y ya en minutos nada más, venimos con todo el deporte, con Martín Pérez que ya está más que listo con nosotros, así que quédese ahí, no se vayan, ya venimos. No se vayan, ya venimos.